Amor, ¿tú sabes que la canción, que una canción que tu padre le hizo a tu mamá cuando cumplieron 10 años? Bueno, tú me dijiste el otro día que fue, y yo después caí en cuenta, fue la primera canción que yo le regalé a Olga en la vida. Ah, sí. Comienza y fue una de una vez de mañana. Exacto. Ella va a despertarte con un beso. Entonces, ¿cómo fue? Cuéntame. No, porque yo siempre tiene... Ella fue la que me disparó a mí. Ella fue la que te disparó. Claro, yo siempre... ¿Tú crees eso? ¿Tú crees eso? Yo siempre he sido un tipo muy tímido. Bueno, yo sí fui la que le disparé a mi esposa. ¿Sí? Ah, mira. ¿Y te dijo que sí la primera vez o te puso a esperar y eso? Claro que me dijo que sí. Ah, no, no. ¿Me ves ahí? No está, porque si no me iban a correr la sangre hoy, Alejandro. Y tienes una hija preciosa, además, que se llama... Aideoromí. ¡Oh! ¡Ay, qué linda! Qué linda, qué linda. Y habla de su mami con un orgullo que... Sí, ella me quiere mucho, nos quiere mucho. Bueno, pues eso es el reflejo... Nosotros adoramos. El reflejo de la voz que ha recibido. Claro, claro. Así que... Tú sabes cómo es eso. ¿Vas a tirar un pedacín ahí? Déjame despertarte con un beso. Mami. ¡Ay, qué linda! ¡Ay, qué linda! Dejame recorrer ese universo. Que conozco sin límite y frontera. Déjame... la primavera en el hermoso largo de tu cuerpo el hermoso largo un huevo de un huevo ¿eh? me arremasaron tus accidentes que conozco al... detenerme a partir detenerme a partir cada medida humedecer humedecer tus ojos y tus fuentes y penetrar al fondo de tu vida ya, 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 que se está Ya me deciste, parece escrito por Bad Bunny. La cosa se puso erótica. No, es que dice, parece escrito por Bad Bunny. Déjame humedecer tus ojos y tu fuente y penetrar al fondo de tu vida. No, yo creo que él lo hubiese dicho de otra forma. No, no, no. Él lo dijo ya de otra forma. Ya él lo dijo de otra forma. Ya lo dijo, ¿no? Si tú no, ¿eh? Para eso que no... Ah, no lo he escuchado. Después te lo digo fuera de aquí porque me da pena. Es una cosa loca. Y de Flamingo es el lugar para el concierto. Sí, voy a estar en Flamingo ya. Esta es la cuarta vez que me presento. Lo sé, y si estás soldado todas las demás veces. Sí, así mismo. Es el espacio que me he acogido y, bueno, me encanta. Y voy a estar ahí el 5 de abril, el viernes 5 de abril. Voy a estar celebrando los 20 años de este disco. ¿De este mismo disco? Vas a cantar temas de ese disco, me imagino. Claro, por supuesto. Vamos a hacer las canciones de... O sea, algunas canciones de ese disco que siempre he hecho y otras más, y otras más que casi nunca canto y que pienso que la gente... De Marta Valdés y eso, que tú eres fanática de Marta Valdés. Como digo, del mismo disco. Algunas canciones que nunca canto de ese primer disco, las voy a hacer en esta ocasión porque creo que la gente las va a disfrutar. Por tu amor ese disco también. Por tu amor no hay un tema... No, este... Es tu y yo, Libélula, Tanto Amar, Tanto Amar... Tanto Amar, Tanto Amar, Tanto Amar, Tanto Amar... Tanto Amar, Iguapelé, Gemayá, Donde Van Las Palabras... ¿Cuántos discos? Uy, qué lindo eso. Sí, esa canción la voy a hacer. No voy a hacer, yo tengo que tener aquí y tener que cantar un pedacito de Libélula para adelantar el flamenco. Claro que sí. Porque si no... Alma de inocentes sueños Nadie es dueño de tus sentimientos Respira suave que el aliento te salve Cuéntame tus miedos Quiero ver si son más grandes que tus anhelos Si el amor es ciego Alma, tus encantos son tan ciertos Nunca abandones un deseo Sin realizar un sueño tan inmenso en la realidad Tu corazón de Libélula Llora, llora, llorando todo el tiempo Alma en tempestad Tu corazón de Libélula Llama, 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 llamando en la distancia Vuela sin llegar Me fui, pero... Te fuiste a los comienzos Me fui para un montón de años atrás Estás ahí... Y yo soy... Bueno, uno sí está tratando de ser... Voy a... Me dijiste el otro día Y dice, estás hecho un chama Como decía mi papá Estás hecho un chama Mira como estoy Estoy hecho un chama Se decía él a él mismo Él mismo se decía Soy un chama Soy un chama Soy un chama